¿Cómo un prestigioso psiquiatra, candidato a la presidencia, diputado y analista de poderosos, cometió crímenes inexplicables? Este niño ha tenido dos obsesiones, la locura y la muerte. Grupo Actoral 80 y STFL Corp presentan, por primera vez en Miami, Sangre en el Diván, el extraordinario delirio del Dr. Chirinos, con el primer actor venezolano Héctor Manrique. Basado en el bestseller de Ibellice Pacheco. Teatro Trail de Miami. Tres funciones únicamente, 12, 13 y 14 de marzo. Aclamado por la crítica como el mejor monólogo realizado en Venezuela. Héctor Manrique delira y reconstruye la historia del Dr. Chirinos, relatando su vida y la historia de los últimos 60 años en Venezuela. Boletos a la venta ya en teatrotrail.com. Sangre en el Diván. Invita a TV Venezuela.